La idea perfecta, sonido, ritmo colombiano, sonido, 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 sonido. La idea perfecta, sonido, 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 sonido No hay razón, ellos son simplemente, sirviendo el sabor, hoy y siempre, la idea perfecta, sonido de un colombiano, colombiano, ave maría, de San José Guadalupe, so 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 nido, bienvenidos y iniciamos labores, los hostales señales, de Josué, Texas, esta noche para Fabiola, hoy nos acompaña, y dice, de Josué, Texas. Sonido, ritmo colombiano, reiniciamos labores, en la página oficial, en País de Salideros, de Tejají, buenas noches, vamos a ver la copia. La idea perfecta, sonido de un colombiano, colombiano. Esta noche nos acompaña, saludos cordiales, no va para todos, aparte de sonido de Pokémon, San Miguel, de Nochita, bienvenidos, iniciamos con sabor, venga la cumbia. De San José, Guadalupe, so 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 nido, ritmo colombiano. Venga la cumbia sabrosa, la cumbia de los palinetes, ritmo. Sonido, ritmo colombiano, Don Luca. Iniciamos hoy, y dice, el sabor. Toda una leyenda, inicio los dos, con lo que la fecha, en sintonía, con la idea perfecta, sabor. Venga como dice, vamos a volver el sabor, al sabor, con las coches. Iniciamos, ritmo colombiano. La idea perfecta, sonido, ritmo colombiano, colombiano. Y otra vez, dice un saludo para el famosísimo.